¡Suscríbete al canal! A ver, ¿esto sí me dicen algo? Sí, esto no es, ¿no? Eh, creo que tengo que hablar con... ...Khalista Ah, no, Lisa Borracho, ¿qué iba a decir? ¿Qué irán a hacer? Venga, voy con ustedes Eh, ¿no están? ¿No están, tú? A no ser Podría ser Venga ¿Quién está ahí? ¿Por qué sale? ¡Eres poca! ¡Suscríbete al canal! ¡No! No quería... ¡Oh! ¡No le da! He pensado que iba a ver una cinemática ahí, pero bueno A ver, ¿qué tengo planeado para este episodio? ¿O seguir con la aventura? Claro que sí ¿Y qué tengo que hacer ahora? Estos dos están hablando ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí o está afuera? Bueno, voy a hablar con esto Enfermedad... Sí, sí, sí... Ah, vale Ah Entonces creo que tengo que hablar con el chico Está durmiendo arriba... Eh, espérate ¿Ariela? No Espérate quién es Espérate quién es Oh, hola Zael He hablado con Lowell y Marania ¡Adiós! Nunca... ¡Eres un mercenario, ¿verdad? Es un tío, ¿verdad? ¡Eso es increíble! ¡Quiero ser un mercenario! No... ¡Eres mejor! Y luego... ¡Gracias! ¡Ey...! En cualquier momento Zael La verdad es que la... Esta está... Está bien, esta tío WTF Aparece, desaparece Ese, desaparece ¿Ahora lo ves? Ahora no Pero, ¿de dónde fue? ¿Ahora lo ves? Ahora... Bueno Venga, otra vez ¿Ahora lo ves? Ahora no Vamos por aquí Vale ¿Vale? Je... ¿Tan rápido? Sí Pero hay un cat A ver, ¿qué pega le pone? Su variedad Tua Entonces... Yo creo que ya estoy preparada, así que vamos allá Vale Vale Ahí está Está sobando LOL Ya pudo el capítulo 6 Vale Vale, podría atacarlo, pero no Por aquí Uy... Con cuidado Vale Vale Y ahora por donde voy Por aquí, ¿no? A ver... No, no, se puede A ver, por... Por aquí sí Je... Qué rápido Pues ya está listo Hay que buscar... Por aquí Hay que buscar... Por aquí Vale, si no me equivoco tengo que mirar en los cofres Ah, mira, un punto guardado No te volte Punto guardado En la 8 Suscribir Ya ves, vamos más tiempo en la 8 Que en la 1 Que era cuando había empezado Réplica de cobre Réplica Réplica De cobre Aquí... Los cofres O sea, la gente está por ahí Filo Rept Bueno Pero la gente... La gente no mira los cofres O sea, estaba ese ahí Pero no... No hizo ni caso Espérate No sé Capaz que con esto Puedas saber dónde está A ver por aquí Si Si no nos aceleramos A ver por aquí Esos amigos de guardados Están regresando No lo veo en cualquier lugar ¿Por qué estos lowlifes Tienen que tener sus manos en ella? Espérate Aquí hay un hueco No, ahora es esto ¿Qué onda este disco? ¿Dónde? Ah, esto no es No, no es Je... Dios mío, que claro! Están atentados Eso Está bien eso A ver si tengo que mirar eso. ¿Y quién es Zoran? Vale. Punto débil. ¿Qué es Zoran? Bosh, ¿qué pones a un plan? Simplemente. No puedes rushar un plan como este. Sinceramente. Dejando a los monstruos cerrar la ciudad, y luego cierra lo que pudimos en la confusión. ¡Hey, tú eres un verdadero bastardo, boss! ¡Sé! Me encanta esa espada de... de Zoran. ¿Qué piensas que hará? Vamos a ver si podemos acercar a ellos para decirnos dónde está la medicina. Zael, ¿cuántos están ahí? Seis. Incluso él? Sí. Hay otra puerta en el otro lado. Vamos a hacer un ataque de pincer. Lowell, tú y yo están en la otra puerta. Chico, te parecen para explorar. Sí, solo pensando en ese hombre hace que mi sangre se llena. Zael, espera por mi señal. Dije que no ponemos... Ah, vale. De acuerdo. Te vale más netismo. Uh, la suelta que más gélido. Mira. O bien esto es gélido. Ahora tengo la espada mezclada con el poder gélido. Y puedo hacer más daño. Ok. Je. Otra vez la salió. Lo siento. Sí, ya me lo cargué. Asalto. Asalto de tu escondite para asistir un poderoso golpe a los enemigos. Aquellos con el signo de interrogación recibieron más daño. Otra vez. Óstima. Y algo. El nivel. Salto. Ah, ya sé lo que es eso. Vale. Te oculta. Parece que ya se lo hace más. Un magnetismo. Vale, ya. Ya se lo quedara esto. Ah, lo tendríamos atrapado. Wtf. Wtf. No se le moja la ropa. Agüita. Venga, voy a hacer el asalto un segundo. Espérate, a ver si me sale. Va a ser. Espérate. Si es que ya lo sabía yo. No, así no es. Hago bien. Esos ataques están juntos. Lo quiten, lo quiten. Rodeado. Super críticos. Estos son los que me encantan los críticos así. Si. Alredarlo y flip más daño. Ok. Algo. Lol, que buen escalador. Cargando. A ver si no te da. Ah mira, no te da. Ok. Aquí no hay nada. Seguro que están por el otro lado. Bueno. Está abierto. Creo. Ah vale, cambiar de lado. Por aquí no se puede. Por aquí tampoco. Eh, lol. Vamos. No hay nada. Sí. Es almohada. Está abierto. Vamos a cuidar y pasar por aquella. Ela está ahí. Amén. Vamos a ir por aquí. Ahora vale, si hay que tener hilo. Me encantan estos críticos desde ayer. Cobre, no. Está bien. Ahora para aquí, oh, corre. Lo cojo. Y... Filo del pícaro más uno. Cobre. A ver primero el inventario con esta. El equipo. Dazo cero, dos más dos. Y para ahí estamos. Voy a coger. Filo Reptido. No, baja. Esto baja. Espérate, hay uno que sube. El ataque. Ataque mágico. Y... No, lo dejo así. Ah mira, ahí están esos dos. ¿Estás bien? Uff. El pecho está ahí conmigo. Ajá, un asalto. Vamos a acabar con él. No, tío. Fail. No, tío. Venga, hazlo otra vez. Tío, hazlo otra vez. Nada. Ah, serio. Espérate. Si hago... ¿Qué? ¿Y si...? ¿Aquí? Me asalto. Ahora. Uff. En serio, me encantan estos críticos. Ah mira, ya puedo subir para aquí. Ah, otro círculo rojo de estos. No sé si subir, si voy a subir el segundo de nivel local Eh, ¿quién está? ¿Quién está gritando? Eh, estamos radiados, no estamos radiados, santo ¡Umba! Otra vez, me siguen encantando LOL, es que subí a nivel todo OK Y los G LOL ¡Punto guardado! ¡Guardar! Eh, 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 eh Un cofre Crevas, coraje Eso me puede servir Crevas, coraje Muy ligera, defensa mágica excelente, sin atributos Y las que yo tengo, excelente defensa física LOL Y esto lo tengo que cambiar si yo soy de tinte ¿Es este? ¿Es este? Sí Me lo pongo rasadito No, caña Mmm, ¿así? Bueno Está bien Ya, ahí están todos OK, ahí vamos ¿Quién anda ahí? A ver, sanador, echijero y después Repetido O sea que podría Podría Hacer el... Música ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Alarga, sí! Coraje ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Me quitaron ya una vida, no es mal que tengo 5 Espérate, aquí esta el sanador, ya esta, 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 la volcánica, 226 y 324 Esta bien, esto es una acera, no se que A ver, otra vez hay que entrar por aquí Vale, ahí ya empezó su bicho Blue, esta encadenado pero a que te puedes hacer que se suelta de ahí A ver, punto débil, debilidad, hielo, no tengo flechas distintas verdad Se pasa y le disparo Se puede quitar la vida, en serio No, yo paso de... Cuidado, vamos a ir Mierda Vale, mierda No me puedo acercar, ay Uy, punto déjame hacer Tengo que ver a ver si puedo hacer más combo Tengo que ver Eh, me han cargado, ah no Deja que habían caído, había caído algo Eh, no, mierda Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye Eso, destruye la combate Sí A ver, Mirania está acá Ahí está Uy A ver, para atrás No, a ver, otra vez en la caja No queda No tengo que decir Si tengo el magnético Eh... Oh, estoy sorprendido Está bien Ok, ya han detirado en eso Uy No se olvide de quitarlo A ver que hay aquí El volcánico roja Y... Echará con... Compacto o algo así tenía Ah, claro Es verdad que se puede dispersar con algo Eso, con un venta, vale Lo que acabo de aprender Permite desplazarse rápido a un punto Y dispersar círculos mágicos Sí Yo me acuerdo de eso Eso me encantaba A ver... Ok Ok, ahí tengo eso Se llena a medida que pasa el tiempo No se ha llenado Al menos un bloque Apunto ahí A lo mejor al medio Ok A ver si consigo ahora un punto guardado A ver aquí A ver aquí Joder Es que... Es que... Soy adivino Grabas coraje otra vez Ah, mira otro cofre aquí Sagrado Está aquí... Secretito Más... Luna Crescente LOL A ver... Voy a guardar aquí Y todavía no se ha acabado Queda una última parte Queda una última parte A ver si... Y abrir Vale, esa última parte Es el boss ¿Qué? 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 Te va a guardar? ¿Qué? ¿Qué? Un cofre como tú no me Vale, este bajo no me gustaba nada. Mejor de. Creo que tenía que subirme a los lados y atacar desde ahí. Si. Atacarlo desde ahí, soy él. A ver, tenemos un Terracore. Vale. A ver, es el punto de ir. Oscuridad. Oscuridad. Luf. Uy. Es que ahí ya... Ahí ya me va a matar. LOL. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo tú. Yo lo mate gracias a un buff. No. Quita. Vale. Me va a matar. Venga. Venga. Estaba yo dando vuelta. Bien. No puedo subir por aquí. Vale. Voy a tirar el asalto. Vale. Puedo dispersear esto que es con el botón A manteniendo. Este por ejemplo. Hago así. Uy. Allí hay otro que puedo hacer. No. Pero todavía no. Venga vale. El golpe sobre este. Y no es el efecto tiene de verdad. Aquí hay alfa. Lugares idóneos. ¿En serio? ¿Tú debes entrar para? Ya. Lo único que va a dar de si para. ¿Así que? No. Se alternan para atacar al enemigo, unificación por cadena que aumentará progresivamente su ataque. Creo que era eso, los círculos mágicos, los ataques de los enemigos. Tienes más fuerza, no es fuerza, las armas hechizadas. Ah vale, ya lo entendí, ya lo entendí. Tío, ya lo entendí, ya lo entendí, vale, ya entendí como se animaba esto. Voy a atacarlo en la cabeza y entonces se empotra contra él. En serio, tío. Creo que ya sé. Bueno, vale, ya tengo una idea de qué va a hacer. Vale. ¿El herido tío? No sé si iba a parar el herido tío. No, tío. A ver. Eh. No. En serio, hazlo bien. ¿Aquí? Eh, no, ya no está el lector. No, no, ya no. No lo sé. Uy, casi me mató. Tío, está trabajando ahí. Ya. Y el normal, ahí está ¿En serio? Tío, aquí viene Vamos a ir No, pero ¿cómo se sube ahí tú? ¿Cómo coño se sube ahí? No, tío Pues nada, ya se acabó el tiempo Tendremos que cargárnoslo en el próximo episodio No sé si duraré un episodio O menos Supongo que duraré o la mitad O un cuarto del episodio Así que Likes favoritos, suscríbanse Nos vemos Y hasta la próxima ¡Ahhh! No, 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 no Meanwhile